Lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir, en la reforma a la salud que cursa actualmente en la Cámara de Representantes quieren garantizar la permanencia del monopolio de una parte del sistema de la salud a los alcaldes y gobernadores. Lo impresionante de todo esto es que sean los mismos del gobierno los que se oponen a que la elección de los directores de los hospitales se haga mediante concurso de méritos. Ellos quieren que siga siendo a dedo como ocurre actualmente. Regáleme dos minutos y le explico detalladamente. El artículo 315 de la Constitución y el artículo 20 de la ley 1797 del 2016 reglamenta que son los alcaldes y gobernadores quienes eligen a dedo, oígase bien, a dedo, a los directores de los hospitales en sus regiones. Y esto es gravísimo porque no es cualquier cosa el director de un hospital, es como el capitán de un barco. Si el capitán de un barco es malo, pues el barco se hunde. Si el director de un hospital es malo, pues la plática de la salud se pierde y como tal el hospital termina quebrándose. Entonces, para poder arrebatarle esta elección de los directores de hospitales a la politiquería está el artículo 42 que pretendía que esa elección de directores se hiciera mediante concurso de méritos. Pero adivinen que los congresistas del pacto histórico pasaron una proposición firmada por ellos que no, que como era posible que concurso de méritos, que es que un evento de meritocracia, que eso es para el discurso de campaña, que ellos querían que esa elección siga siendo a dedo por los alcaldes y gobernadores. Resulta que cuando ya estaba retirada la proposición y estaba listo para votarse el artículo 42, tal y como viene la ponencia, incluyendo ese concurso de méritos para la elección de directores de hospitales, vuelve otra vez el señor que se autodenomina el gamín del Congreso y el ministro del Interior. Abrir la discusión y decir que hay que cuento el concurso de méritos, que no, que eso se siga eligiendo a dedo. Impresionante, ¿no? Que sean los mismos del cambio, los que quieran seguir con las mismas costumbres de siempre para favorecer a los mismos politiqueros de siempre. ¿Quién nos acuerda de aquella frase filosófica de nuestros abuelos que decía, la letra con sangre entra? Y es que al señor J.P. Hernández tocó que lo dejaran como un zapato ante el país para que de esa manera tuviera la gentileza de sentarse a leer la constitución política y a leer la reforma a la salud. Lo más paradójico de todo esto, de ese video, es que ese al que el señor J.P. Hernández llama gamín vuelve otra vez el señor que se autodenomina el gamín del Congreso, el gamín del Congreso, el gamín del Congreso fue el mismo que lo puso a él prácticamente a leer la reforma a la salud. Entonces, responde, ¿cuáles son los artículos? Senado. ¿Cuáles son los artículos? Dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Es una de las iniciativas donde quieren conformar unas juntas donde el gobernador tendrá un delegado, el alcalde tendrá un delegado y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud. Y yo estoy completamente en contra de eso, es que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Señor J.P. Hernández, más humildad, por favor. En vez de atacar al señor Alfredo Mondragón, más bien deberías darle las gracias, porque si el señor Mondragón no te hubiese dejado en ridículo ante el país, todavía estuvieras hablando estupideces, oponiéndote y negándote a la reforma sin ningún tipo de argumento. Al menos hoy podemos evidenciar en tus videos que ya hasta citas artículos de la constitución política y de la reforma a la salud. Esto es un buen síntoma de que ya está saliendo de la ignorancia en la que estaba sumergido. Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor. Pero es que en vez de burlarme del señor J.P. Hernández, quiero felicitarlo, porque ahora sí se está dando cuenta que la reforma por ningún lado le da poderes a los alcaldes, ni a los gobernadores, porque es que constitucionalmente ya tienen esos poderes. La misma constitución política en el artículo 315 dice que son atribuciones de los alcaldes nombrar a los gerentes, a los directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Por consiguiente, señor J.P. Hernández, lo que busca la reforma a la salud es cambiar las reglas de juego, es quitarle ese poder de elección que tienen hoy los alcaldes y los gobernadores. No como repetías en reiteradas ocasiones en el pasado debate. Tienen que llevar la salud a estar dominada por juntas, donde está el delegado del gobernador, el delegado del alcalde y quieren que sencillamente volvamos a un seguro social que fracasó como estuvo en décadas anteriores. Por otro lado, mi gente, el día de ayer, después de una extensa plenaria que duró 10 horas, se aprobó en su totalidad la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Después de nueve meses de erradicada, ayer martes 5 de diciembre, el gobierno de Petro logró ganar la primera batalla, aprobar 133 artículos de los 143 erradicados. Solo 10 artículos fueron los que no pasaron en Cámara. Y uno de ellos fue el polémico artículo 42. Este artículo que permitía que los directores y gerentes de las clínicas y hospitales públicos siguieran siendo elegidos por alcaldes y gobernadores. Felicito a los congresistas que aprobaron lo bueno de esta reforma y eliminaron lo malo. Pero mi gente, todavía no se puede cantar victoria, porque ahora la reforma a la salud deberá enfrentar dos nuevos obstáculos para que finalmente pueda convertirse en una ley. ¿Pero qué ha pasado? Primero, tendrá que ser aprobada en la Comisión Séptima del Senado. Ahí, mi gente, no hay tanto problema porque el gobierno tiene varios senadores afines. Lo complicado está cuando después de la Comisión Séptima la reforma pase a plenaria. Ahí el gobierno de Petro sí tiene una oposición mucho más fuerte. Por eso es necesario entender que todavía no se ha ganado nada. El gobierno de Petro ha cumplido, mi gente, pero ahora es al pueblo al que le toca hacer su trabajo. Y el próximo año toca sí o sí salir a movilizarse en las calles a respaldar esta reforma. Es en las calles, mi gente, donde se muestra el verdadero respaldo. No es en la casa, no es chateando ni en el celular, ni dando like. Es en las calles donde está la victoria de la siguiente batalla. En las calles, mi gente, porque si no salimos el próximo año a apoyar esas reformas, reformas, el Senado de la República las tumba. Y ahí sí, mi gente, apague y vámonos. La verdad, mi gente, es que es hora de dar fin a este comunicado. Destinado para el éxito. No, eso fue así.